¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos realizando el último programa del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Para entregarles de forma detallada cómo transcurrió el 2016, nos acompaña el presidente de la Junta Directiva Nacional del Abuso, César Eduardo López. César, muy buenas tardes y bienvenido a Semanario Obrero. Buenas tardes, Lina, un fraternal y afectuoso saludo a los televidentes de Semanario Obrero y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, César, empecemos hablando sobre su presidencia, sobre este trabajo que usted ha realizado durante un año ya, todavía le queda otro por realizar mucho más trabajo. ¿En qué, bajo qué contexto se desarrolla este primer año? Bueno, efectivamente ha transcurrido la mitad del periodo de la Junta Directiva Nacional. Es una responsabilidad más que personal, es una responsabilidad institucional. Y quiero empezar reconociendo el papel de cada uno de los miembros de la Junta Directiva Nacional y el compromiso de las diferentes subdirectivas a nivel nacional, de las 22 subdirectivas. No ha sido fácil el trabajo que hemos desempeñado, que hemos tenido que desarrollar y en ese sentido es necesario contextualizar el ambiente en el que hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo sindical. Este año estuvo marcado por una tendencia a la baja de los precios del crudo. Al comienzo del año, pues el crudo estuvo en precios de 34, 35 dólares. Ya sobre el final del año se está presentando un repunte, pero eso es importante mencionarlo por lo siguiente. Todas las empresas petroleras en el mundo, pero refiriéndonos pues a nuestro caso, han hecho planes de desinversiones, han dejado de hacer los planes de exploración en cada una de las líneas del negocio. Y eso se traduce en menos empleo, recortes de frentes de trabajo, disminuciones sustanciales de los salarios. Y en ese contexto hemos tenido que desempeñar nuestra actividad sindical, pero consideramos que pese a esas dificultades hemos sacado este año 2016 avantes, gracias a la disciplina que han tenido nuestros afiliados. Por supuesto que nos quedan muchas cosas por hacer. Hay un 2017 que tendremos que asumir con mucha responsabilidad en la conducción de este sindicato. ¿Cómo fue enfrentar esta crisis petrolera en todo el país, en todas las ciudades, con un personaje como el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri? Bueno, a nivel nacional, cifras dadas por Campetrol, que es un ente que agrupa a las empresas prestadoras de servicios petroleros, nos entrega un dato aproximado de 55 mil trabajadores menos en la industria. Si venimos a mirar internamente lo que ocurre en Ecopetrol, en Ecopetrol se estima que hubo una desvinculación de 25 mil trabajadores, tal vez trabajadores en su gran mayoría al servicio de empresas contratistas. Esto no es nada fácil, pero además de eso, la decisión de Ecopetrol del año pasado, sobre el mes de diciembre, cuando en un comunicado público anunció que los trabajadores que están desempeñándose en actividades que no están catalogadas como de la industria, van a haber disminuido sus salarios porque les van a recortar a salarios del mercado, del régimen legal. Eso significa que los compañeros al servicio de firmas contratistas que pertenecen a estas actividades tienen recortes entre el 50 y el 20% en sus salarios, lo cual por supuesto es contraproducente para los intereses de los trabajadores. Esto es una política institucional que ha atrasado Ecopetrol. Por supuesto, el presidente de la empresa aplica y ejecuta esa política y como sindicato hemos dicho que no compartimos, que la responsabilidad pretenda descargarse sobre los hombros de los trabajadores. El ajuste en los temas de los precios del crudo que hacen las empresas, no compartimos que se haga sobre los trabajadores. Lo hemos denunciado y por supuesto que en este año 2017 lo vamos a seguir denunciando y a confrontar en un plan de trabajo que vamos a desempeñar de manera activa, defendiendo los derechos de los trabajadores al servicio de firmas contratistas pero también los derechos de los trabajadores que pertenecen directamente a las empresas. También fue duro en materia del desarrollo del libre ejercicio de la actividad sindical para la organización sindical, para sus dirigentes en áreas como la refinería de Barranca Bermeja, de Cartagena y diferentes campos, César. Bueno, este año nos encontramos, incluso al inicio del periodo, es decir, desde diciembre del año pasado, nos encontramos con el bloqueo a los ingresos de los dirigentes sindicales, bloqueos a las refinerías, tanto la de Barranca Bermeja como la de Cartagena, bloqueo para ingresar a las estaciones más importantes del oleoducto a nivel nacional, baterías de producción de algunos campos y es un tema que nosotros lo hemos denunciado como un desconocimiento al sindicato, una violación a la convención colectiva y la falta de garantías políticas para el ejercicio de la actividad sindical. Hay que decir que en este momento esa situación está superada producto de la tarea del sindicato y producto del diálogo que hemos sostenido con Ecopetrol. Esperamos que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar porque eso no ayuda a construir un clima de relacionamiento entre las partes acorde. Otro de los escándalos que también marcaron el 2016, parte del 2015 y la organización sindical lo denunció en su momento, es lo que tiene que ver con el sobrecosto en la refinería de Cartagena. Es un tema de un significado de impacto nacional. El Contralor General de la Nación del año pasado, al final del año, estimó que hubo un sobrecosto de 4.023 millones de dólares. Este año, después de haber agotado todo el ejercicio, el ejercicio más detallado, con un equipo de auditoría especializado en la Contraloría, determinaron que los sobrecostos son de 2.829 millones de dólares, un poco más de 8 billones de pesos. Es un desabrupto, pues, son recursos de los colombianos, la irresponsabilidad administrativa, la irresponsabilidad del Gobierno Nacional, de los ministerios de Minas, ministerios de Hacienda, de las juntas directivas de Ecopetrol, por supuesto que la tenemos que denunciar, pero además hay que decir que son recursos de los colombianos. Esta reforma tributaria que acaban de aprobar a pupitrazo limpio en el Congreso de la República, se hubiese podido evitar si no se hubiesen robado los recursos de reficar. Son más de 8 billones de pesos. Esperamos y reiteramos nuestro llamado para que los organismos de control, además de denunciar a los responsables, también hagan que estas personas respondan ante la justicia, penalmente, disciplinariamente y fiscalmente. Esperamos que esa retribución se le haga al país porque son recursos de los colombianos. El sindicato desde el comienzo denunció que ese proceso de modernización, de ampliación de la refinería de Cartagena empezaba mal porque no era necesario constituir una filial y menos la forma como se hizo, pues, buscando una empresa que nunca en su vida había hecho una refinería. Bueno, ahí están los resultados de esa mala planeación, de esa mala ejecución y de desconocer recomendaciones, sugerencias como la que hizo el sindicato. ¿Qué trajo este sobrecosto de la refinería de Cartagena a Barranca Bermeja? Bueno, eso tiene un efecto directo sobre Barranca Bermeja porque precisamente el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que es una necesidad que tiene una aprobación mediante un documento COMPES, en parte la argumentación para no hacerla es precisamente lo que ocurrió en Cartagena porque es un megaproyecto, porque no hay plata, pues, Ecopetrol no tiene capacidad de endeudamiento. Con esos recursos, con esos sobrecostos de Cartagena, hubiésemos hecho tal vez más de la mitad del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Entonces, pudiésemos sintetizar manifestando que ese proyecto, esos sobrecostos en la refinería de Cartagena, han tenido impacto sobre la refinería de Barranca Bermeja, sobre el bolsillo de todos los colombianos, como quiera que son recursos que vamos a tener que pagar todos en el país. Si bien es cierto, la crisis petrolera tuvo un repercutido en todo el sector petrolero, en todos los trabajadores, trajo un problema social, pero en Barranca Bermeja la gente se preparó para el proyecto de modernización de la refinería y se ha sentido con más rigor. Claro, Barranca Bermeja se preparó porque a Barranca Bermeja, el expresidente de Ecopetrol, el doctor Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, le anunció que el proyecto de modernización iba, el gobierno nacional, el entonces ministro de Minas, el doctor Emil Caracosta, dijo que tenía más reversa el río Magdalena, el presidente actual de la República, el doctor Juan Manuel Santos, dijo que el proyecto de modernización era un compromiso y que iba, Barranca Bermeja se preparó, el pequeño, el mediano empresario, el habitante común de Barranca Bermeja se preparó, se hicieron inversiones cuantiosas y finalmente la ciudad se quedó viendo un chispero, hay una problemática social, un alto desempleo y esa responsabilidad es exclusivamente de quienes desmontaron o de quienes se han negado a hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y por supuesto también una responsabilidad directa de la Junta Directiva de Ecopetrol y por supuesto de las altas líneas de conducción de la empresa. Bien, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos para que el presidente nos cuente precisamente sobre eso, qué hizo la USO en el 2016. A las compañeras y compañeros de todas las comunidades, a nuestros afiliadas y afiliados, gracias a su acompañamiento, a sus luchas, hemos logrado un año de luchas y satisfacciones, esperamos ese compromiso para el próximo año. La USO les desea a cada uno de ustedes, a sus familias, una feliz Navidad y un próspero 2017. ¡Feliz Navidad! Bueno, a todos los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, afiliados a la Unión Sindical Obrera, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, después de este año lleno de luchas, de reivindicaciones y de triunfos recientes como la de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente. ¡Feliz Navidad! Un saludo de Navidad a toda la familia obrera, petrolera, que el año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras de la USO que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción de patrimonio nacional. Regresamos a este resumen hoy en el Semanario Obrero de los Hechos que marcaron el 2016 en la Unión Sindical Obrera-Uso. César, ¿qué hizo el sindicato para defender a Ecopetrol? Bueno, nosotros caracterizamos nuestra agenda y sigue caracterizada nuestra agenda en dos aspectos fundamentales. Uno es el tema de carácter laboral, el tema reivindicativo, el tema de derechos de los trabajadores y dos, el tema relacionado con la defensa de Ecopetrol. Y en ese tema de la defensa de Ecopetrol hemos hablado de la importancia de preservar a Ecopetrol como una empresa que integre todos los negocios, es decir, exploración, producción, refinación y transporte. Hemos dicho que es importante que Ecopetrol mantenga los activos estratégicos. No compartimos la decisión de vender campos de producción, la decisión de vender propilco, la decisión de no hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, la posible venta de cenides, un tema que sigue teniendo plena vigencia. Y frente a esos temas nosotros hemos dicho que es importante que se preserve esa integralidad de Ecopetrol y lo hemos denominado la agenda política. En ese contexto y con esos propósitos hemos desarrollado la agenda del 2016. Ahora, es muy oportuno referir qué ha conseguido este sindicato. Creo que es oportuno hacerlo, Lina, para que vayamos como cerrando los puntos gruesos del balance de este año 2016. Y es necesario ahí referenciar que producto de la lucha que desde el año 2010 viene dando el sindicato 2011, logramos que este año pasara a manos de Ecopetrol a partir del 1 de julio la operación directa de campos rubiales. Ese campo venía siendo explotado, venía siendo operado por una multinacional canadiense, Pacific Rubiales, una empresa con la que tuvimos amargas experiencias por todas las situaciones que denunciamos en su momento, por el desconocimiento a la actividad sindical, a los derechos de los trabajadores, por la afectación negativa al medio ambiente, por el desconocimiento a las comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, con esa lucha que dio el sindicato, que no la hizo sola la uso, sino con el acompañamiento de comunidades, de fuerzas vivas, de algunas opiniones políticas, con el acompañamiento internacional, logramos que ese campo petrolero pasase a manos de Ecopetrol a partir del 1 de julio. A Ecopetrol le ingresan a su canasta de producción 70 mil barriles adicionales. También el 4 de julio, es decir, cuatro días después pasa a manos de Ecopetrol la operación de Cusiana. Y consideramos que son aspectos que hay que destacar, como quiera, que contribuyen esas conquistas a fortalecer la empresa colombiana de petróleos. Esta empresa se ha hecho de reversiones, de campos menores, de campos maduros, y en esa línea hemos logrado avanzar con el control de la operación de los campos petroleros del Meta, en este caso concreto de Rubiales. Así es, ya usted lo manifestaba, la entrega de campos Rubiales o la reversión a los colombianos. También se hizo, César, la entrega de otro campo, que también significa mucho para la nación. Claro, Cusiana. Cusiana pasó cuatro días después también a manos de Ecopetrol. Cusiana tiene una facilidad de superficie, es decir, instalaciones muy importantes, muy importantes, pues, que le van a representar a Ecopetrol en el momento en que haga explotación de los campos adyacentes o cercanos, le va a significar representativamente a Ecopetrol ingresos y avances, pues, en materia de fortalecimiento del área de producción. Eso también hay que destacarlo. Nosotros hemos dicho que lo que no puede seguir pasando en el país es que los recursos petroleros, la explotación de nuestros recursos no sirvan, no sirvan para generar desarrollo. Y quiero referenciar dos hechos muy concretos. En Rubiales, por ejemplo, 400, 500 carrotanques al día, para sacar tres barriles de crudo hay que sacar 100 de agua, sin embargo, la gente no tiene agua potable. Necesitan un sistema eléctrico confiable para poder operar las bombas electrosumergibles, es decir, las bombas que sacan el crudo de superficie, sin embargo, las comunidades no tienen energía eléctrica, las vías en pésimas condiciones. En su momento hubo 14 mil, 15 mil trabajadores vinculados al desarrollo del campo, sin embargo, las personas de esas comunidades no tenían trabajo. Entonces, nosotros hemos dicho que ese tipo de situaciones no pueden seguir aconteciendo en el país. Si nosotros queremos que la situación cambie, que se aprecie de forma diferente la industria, es importante que la explotación petrolera sirva para generar desarrollo, que sea amigable con el medio ambiente, para que la riqueza petrolera realmente contribuya a generar una Colombia diferente, para que contribuya a generar paz. Dos importantes campañas se realizaron en este 2016. Una, como ya usted lo mencionaba, era la defensa de Ecopetrol, a la que se sumaron diferentes senadores de todas las corrientes políticas del país. Y otra, que es la que tiene que ver con el tema de salud, que también marcó los hechos noticiosos de este año, ya que hay todavía una amenaza sobre la privatización del derecho a la salud en Ecopetrol. Bueno, frente al primer aspecto, nosotros reconocemos el apoyo que hemos recibido de esos senadores, de esos representantes, de algunos gobernantes, alcaldes, concejales, fuerzas vivas, en torno al compromiso de defender a Ecopetrol. Nosotros seguimos insistiendo en que es importante preservar a la empresa colombiana de petróleo como un patrimonio de la nación. Ecopetrol en los últimos cinco años generó 72 billones de pesos al fisco nacional, 32 billones por efecto del impuesto a la renta, 40 billones por transferencias a la nación, como quiera que la nación es la mayor accionista de Ecopetrol. Esos recursos que produce Ecopetrol, si no se generan siendo de la nación, vamos a tener que asumir más reformas tributarias. Por eso es importante que entendamos el compromiso para defender a Ecopetrol, no puede ser sencillamente de un puñado de dirigentes, sino tiene que ser de toda la comunidad, porque en la medida en que Ecopetrol se privatice, pues lógicamente los colombianos vamos a tener que asumir más cargas tributarias. Ahora, hay un tema de derechos de los trabajadores, incluso de derechos que tienen los compañeros pensionados, producto de lo que se ha logrado firmar en las convenciones colectivas. Y en ese sentido, pues el caso que refería, el caso del derecho a la salud, es un derecho que se ha visto amenazado, se han adelantado tareas. En la última reunión que se hizo con la empresa, el vicepresidente de Talento Humano manifestó que no era el interés de la empresa meterse con el derecho a la salud, que mantenemos la excepción de la ley 100, artículo 279. Nosotros hemos dicho que, por supuesto, que eso se tiene que mantener, que se respete lo que está en la convención colectiva, pero que no compartimos que se pretenda cambiar el modelo de salud. Es una lucha que está, pues ahí, planteada con la empresa y que esperamos que este año que viene siga siendo un referente en la lucha de los trabajadores, de los pensionados y, por supuesto, el movimiento sindical, en este caso representado en la USO. César, el sindicato también jugó un papel muy importante en la construcción de este acuerdo de paz como actor político en el país. Bueno, este es un proceso que hemos venido acompañando. El sindicato adelantó el año pasado la segunda Asamblea Nacional por la Paz y este año continuamos en el desarrollo de la Mesa Nacional Social Minero Energética y Ambiental. Y eso precisamente va en la vía de plantearle al país cómo los recursos minero energéticos deben servir para construir paz, para desarrollar los territorios teniendo en cuenta sus propias realidades. Y es un proceso que estamos haciendo como sindicato. Hemos invitado al gobierno a que se vincule, a los empresarios a que se vinculen para que en el marco de este diálogo minero energético se piense cómo esos territorios se deben desarrollar y cómo la riqueza minero energética debe servir para construir paz y para construir desarrollo social. Porque nosotros podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Ubiquemos en un mapa de Colombia cualquier punto de la geografía nacional donde hay explotación minero energética, donde hay petróleo, donde hay carbón, donde hay oro, donde hay represas y encontramos un común denominador. A pesar de haber tanta riqueza, hay mucha pobreza, hay desempleo, conflictividad social, conflictividad armada, desplazamiento, efectos negativos sobre el medio ambiente. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué queremos que se siga encontrando riqueza? Para que siga presentándose esa problemática de orden social. No, de ninguna manera. Entonces, si hay riqueza, tiene que servir para desarrollar el territorio, desarrollar el país, que hayan oportunidades para que haya inclusión social. Y en ese sentido, creemos que el sindicato ha hecho un aporte significativo, pero esto hace parte, por supuesto, de un diálogo social, de un diálogo minero energético que requiere la participación de los diferentes actores. En ese mismo sentido, permítame hacerle también una pregunta. Y usted estuvo antes de la presidencia liderando lo que tenía que ver con la parte de la Secretaría de Derechos Humanos y la organización sindical en un convenio con Ecopetrol, firma la realización del Centro de Memoria Histórica. Le pregunto, pues, esto por lo del tema de paz, ¿en qué quedó ese proyecto, en qué va o qué viene, qué va a pasar? Bueno, ese proyecto sigue caminando. Está trabajando la Comisión de Derechos Humanos y Paz del Abuso. El proyecto de Memoria Histórica es una apuesta para la construcción de paz. Es importante, pues, que en ese sentido se participe por parte de los trabajadores, de las comunidades. Se han hecho una serie de talleres en diferentes partes del país, precisamente para no caer en el olvido. Creemos que en la construcción de paz es importante que las regiones, que el pueblo no pierda su memoria. Y consideramos que ese proceso hay que seguirlo apoyando. Le queremos solicitar a Ecopetrol, hay que decirlo también de manera muy franca, que se han comprometido con este ejercicio y hay que continuar con este proceso, porque creemos que es un elemento que ayuda en la construcción de paz. Y nos estamos soñando, pues, para el próximo año, la posibilidad de crear un museo aquí, un museo, pues, de memoria del abuso, porque nuestro sindicato ha sido fuertemente impactado por la violencia. Tenemos más de ciento, tenemos cerca de, o cercanos, ciento siete compañeros entre activistas, dirigentes, que han sido asesinados y consideramos que hay que hacer un museo, pues, de la memoria, pues, del abuso, precisamente para que ojalá estos hechos nunca se vuelvan a repetir. Bien, también la organización sindical le apuesta y le hace un llamado a que el ELN se siente a negociar con el Gobierno Nacional, que se pueda lograr también un acuerdo de paz. Bueno, en la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, además de apoyar el proceso de paz con la FARC, hemos hecho el llamado para que ojalá se sienten a negociar el Ejército de Liberación Nacional, el ELN y el Gobierno Nacional. Esperamos, pues, al igual que una inmensa mayoría de los colombianos que estos procesos se puedan cristalizar. Necesitamos una paz integral. Esta paz que se hace con la FARC, bienvenida, se está en todo el proceso de implementación y ojalá en enero comiencen las negociaciones con el ELN para que tengamos, pues, una paz integral. Dejamos el tema de paz por el momento para hablar del proyecto Tibú, porque también estuvimos en esta área, pues, del norte de Santander, César. Bueno, Ecopetrol al comienzo del año 2016 manifestó el interés de vender 20 campos, pero también anunció que se iba a entregar la operación directa de algunos campos entre esos campos Tibú y el campo de Orito. También hay que referenciar en el balance del abuso que hemos logrado, producto de las acciones que se han desarrollado en el terreno, pues, la movilización de los trabajadores con la conducción del abuso, con participación de fuerzas vivas, pero también con una discusión argumentada por parte del abuso sobre la importancia que tiene para Ecopetrol y para el país que estos campos sigan siendo operados por Ecopetrol. En el balance podemos manifestar que es un acuerdo que logró el sindicato, es decir, la operación de Campo Tibú, el plan de inversiones, hay un plan de inversiones de Tibú, se va a reactivar y eso hace parte de los resultados, pues, de la Unión Sindical Obrera en materia, pues, de política petrolera en discusión con Ecopetrol directamente. Y también el caso de Orito, que es un campo que va a seguir siendo operado por Ecopetrol, lo cual también es muy favorable para los intereses de Ecopetrol y de los trabajadores. ¿La campaña en defensa o en rechazo, mejor, al fracking? Bueno, el fracturamiento hidráulico es una técnica de explotación petrolera que se pretende implementar en el país. La Unión Sindical Obrera ha dicho, es decir, planteamos institucionalmente que se debe hacer una moratoria, es decir, una suspensión de este tipo de explotación petrolera hasta tanto no se hagan estudios técnicos fundamentados con participación de la academia, de técnicos, de expertos y una vez se hagan esos estudios, se hagan esas discusiones académicas con participación de todos los actores, se tomará una decisión a fondo, pues, es con relación a esta técnica de explotación petrolera. Pero el planteamiento del abuso es que se haga una moratoria con esta técnica de explotación. Dos años después, César, se logra hacer la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Cómo se dio este proceso y qué se logró? Bueno, en la Convención Colectiva de Trabajo, que tiene una vigencia de cuatro años, en un artículo se define que cuando hayan transcurrido dos años se hará un proceso de revisión. Bueno, eso lo acabamos de realizar, pues, recientemente con la empresa. Hicimos un proceso de revisión que duró 44 días. Logramos unos acuerdos muy importantes en materia de derechos de los trabajadores, avances en temas como escalafón, educación, vivienda, aspectos normativos. Y son temas, pues, que teniendo la claridad que esta no es una negociación como se hace normalmente, que se presenta un pliego, sino un proceso de revisión, pues, son avances que hay que destacarlos como tal. Lograr romper, por ejemplo, el techo escalafonario. Los trabajadores han alcanzado ya lo más antiguo es un nivel donde no hay posibilidad de crecer. Eso lo hemos logrado romper en esta revisión y creemos que son avances significativos. Además, quiero aprovechar este espacio para manifestar que a Ecopetrol se le dejó claramente planteado que es importante habilitar escenarios para discutir la situación de los compañeros al servicio de firmas contratistas, porque es una población que ha sido impactada fuertemente por las decisiones unilaterales de Ecopetrol y, en ese sentido, esta población, junto con el sindicato en el año 2017, vamos a realizar tareas muy organizadas, precisamente, para buscar mejorar las condiciones de estos trabajadores que han sido fuertemente impactados por estas decisiones. Sexta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Lina. Un feliz año, igualmente, para todo el equipo de trabajo, nuestros compañeros y compañeras de los medios informativos del abuso, tanto aquí en Barranca como a nivel nacional. Y quiero aprovechar para desearle un feliz año a nuestros afiliados, nuestras afiliadas, a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan, pues, esta organización sindical es representativa en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, de la empresa, gracias al acompañamiento de ustedes. Para todas y todos, un feliz año, un próspero 2017. Claro que sí, para todos ustedes, un feliz año 2017, que venga cargado de prosperidad, de mucho empleo para toda la gente que hoy lo necesita, y que sigan acompañando a la organización sindical, cuando en febrero de 2021 cumpla 94 años de lucha, trabajando en defensa de Ecopetrol y la reivindicación de todos los derechos de los trabajadores. Los que veo también este año, que nos sigan acompañando en el Semanario Interior Informativo de la Clase Unida. ¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad! ¡Y salgan los pueblos con valor por la Internacional!